Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien pero muy bien acá con un nuevo video Entérate con quien se quedará Juan David en Pasión de Gavilanes 2 Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Estamos exactamente en el capítulo 14 de Pasión de Gavilanes 2 Donde empezó a salir el personaje de Muriel Y muchos de los fans se preguntan con quien realmente quedará Juan David ¿Será con Muriel o será con Rosario Montes? Hay una pequeña duda ya que al aparecer Muriel al primero que conoce es Andrés Al hijo de Sara Elizondo en la cual muchos de los fans piensan que de él se va a enamorar Pero realmente no será así Cuando Juan David conozca a Muriel pues Muriel se va a sentir atraída por él En la cual va a entrar en competencia con su propia madre Y por la cual se dice que ganará esta batalla Muriel Pues como sabemos Juan David solamente está ilusionado con Rosario Montes por su belleza y por su atracción Pero realmente no va a estar enamorado pues la historia se va a volver a repetir de lo que pasó con Franco Va a haber mucho confrontamiento entre madre e hija por Juan David Pero como les digo esta historia de esta parejita de Muriel y Juan David recién comienza Y a muchos de ustedes les va a encantar Pero como siempre para mi sus opiniones es importante ¿Ustedes con quien desean que se quede Juan David? ¿Con Rosario Montes? ¿O con Muriel Caballero? Déjame tu opinión en un comentario Y así finalizamos con un video más de Pasión de Gavilanes 2 No olviden regalarme su bonito like que es gratis Suscribirte si eres nuevo en este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas las mejores noticias de tus series y novelas favoritas Nos vemos hasta la próxima Y poco a poco tú lo destrozabas Y el amor pasaste al olvido Y fecha me te he ocupido No olvídame Yo no te quiero más Porque tú en mi vida solo fuiste un error Me encontrarás la cura para